De corazón a corazón, yo mismo soy tu gorriocito solitario Y sigue cantando con Music Mina Producciones Para el norte, sur y centro del Perú Enoligluyeciendo a Juli, la pequeña Roma de América Soy contrabandista, soy comerciante, viejo muy triste de pueblo en pueblo Cerros y quebradas, valles y pulminas, son fieles testigos de esta mi vida Son fieles testigos de esta mi vida Antes de aguadero me había tomado, con una cholita bolivianita Cuando estaba ya borrachita, de contrabando yo le he llevado Guahuista y todo yo le he llevado Dejando recuerdos, y marcando huellas imponables Es el gorriocito solitario Eso, y su conjunto, los contrabandistas Para que lo bailen, en el hermano país de Bolivia Eso sí Hay bolivianita que me abracen yo, me abracen brujando con tu hermosura Para yo amarte con todo el alma Para que lo que se dio por tu cariño Para enamorarme de esta manera Brujería magia negra Te voy a hacer bolivianita Para que nunca me olvides Y me quieras hasta la muerte Y me ames hasta la muerte Brujería magia negra Te voy a hacer bolivianita Para que nunca me olvides Y me quieras hasta la muerte Ay, 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 boliviana Eso Para los amigos de La Paz Cochabamba, Oruno, Alto La Paz Vamos a gozar Con Music Mina Producciones Y el gorrión solitario Es el nuevo orgullo De la pequeña Roma de América Juli, Puno, Perú Eso, eso, eso Así, así, así Ahora Y los comerciantes El desaguadero Y la de Yucullo Tacna Juliaca Tusco Arejipa Así se goza Otra vez Dale, dale, dale Fuertecita Eso que es bonita Así flaquita Bolivianita Peruanita Tordita Esa muchachita Baila Con el gorrión solitario De la remedy Baila No Diel Droga De la Cora Baila Cora